Buenas, mi nombre es Andrés y voy a hablar sobre el deber de cumplimiento de la norma jurídica. El primer efecto general de las normas es imponer a su destinatario el deber de ajustar a ella su comportamiento. Cuando tal comportamiento se realiza, tiene lugar el cumplimiento de la norma. Por ello, puede establecerse como principio general que el cumplimiento de las normas es inexcusable. La regla fundamental de esta materia la recoge el artículo 6.1 del Código Civil, al expresar que la ignorancia de las leyes no son excusas de su cumplimiento. La razón de ser de este artículo es que las normas no queden sin cumplir, porque las desconozcan las personas. Bien es verdad que para que la conducta del hombre se ajuste al orden establecido por las normas, es necesario que éstas previamente sean conocidas, lo cual no siempre sucede. Este artículo no impone a todos el deber del conocimiento de las normas, sino que impone un deber de cumplimiento de las mismas. Se establece la regla de la efectividad del ordenamiento y deber de cumplimiento de las normas, sea conocido o ignorado su contenido. Por ejemplo, si yo no pago un impuesto, no puedo decir como excusas que no la conocía dicha obligación, por lo que sería sancionado de igual forma. El artículo 9.3 de la Constitución Española deja claro que la eficacia de las normas no depende del conocimiento de las mismas. Así, por ejemplo, el error sobre la entrada en vigor de una norma sobre la determinación de la disposición aplicable ha sido la causa de que por parte de un sujeto se lleven a cabo actos que incumplen las normas vigentes. Al determinar la posible relevancia de estos actos u omisiones que obedecen un error de derecho, responde el párrafo segundo del artículo 6.1 del Código Civil con, el error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinan. Aunque los ciudadanos no estén vinculados por un deber jurídico a conocer las leyes, se debe destacar que a todos se les asiste un derecho a conocerlas, garantizado por el principio de la publicidad de las normas. Diferente del error de derecho, nos encontramos ante el error de hecho, como podría ser la confusión entre dos documentos por parte del contribuyente ante la Administración. El Tribunal Supremo define el error de hecho como el error material que verse sobre una cosa, hecho o suceso, sobre una realidad independiente de toda opinión, criterio, calificación o interpretación de las normas aplicables. El Código Civil contempla el error de hecho de modo particular a través de diversas normas, localizadas en sedes diferentes. Al margen del error de derecho civil, concediendo relevancia al error del derecho, entre otros el artículo 146.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y los artículos 107.2 y 220 de la Ley General Tributaria. Teniendo presente la distinción entre error de hecho y de derecho, la Comunis opinión considera que la relevancia del error de derecho es una cuestión de interpretación orientada al indagar si, cuando una norma hace referencia al error, debe considerarse comprendida en el mismo error de derecho. Algunas consecuencias básicas que las normas imponen al error de derecho son que el error de derecho determina la exclusión o atenuación de la sanción para determinadas infracciones y, en otro supuesto, se ocasionará la ineficacia de los actos o negocios que se hubieran otorgado mediante error de derecho. En relación al artículo 9.1 de la Constitución Española, que nombra que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, bueno, esto quiere decir que la función que desempeña el derecho es ordenar la convivencia o entendimiento de comunidad y solo puede hacerse mediante la retención al ordenamiento jurídico y deber de observar del mandato, impuesto por las normas jurídicas en cada caso. Además, el artículo mencionado anteriormente se refiere a todo tipo de normas, asimilando tanto normas imperativas como dispositivas. Asimismo, el 6.2 del Código Civil permite la exclusión voluntaria de la ley aplicable, que consiste en posibilitar para ciertos casos el juego de autonomía de voluntad, a efectos de determinar las normas por las que los sujetos desean regular sus intereses. Conforme a esto, el Código Civil decreta el ámbito limitado, que la autonomía de la voluntad podrá jugar a efectos de excluir la ley aplicable. Para la validez de esto, el artículo 6.2, que no contradiga que el interés o el orden público ni perjudica a terceros. Bueno, a pesar de la confusación, la doctrina mayoritaria acordada al artículo 6.3 comprende que dichos requisitos guardan relación entre la distinción de las normas imperativas y dispositivas. En general, lo que se permite es la exclusión de la ley aplicable, siendo esta de carácter dispositivo y no imperativo. En la sentencia del 7 de junio de 1983, el Tribunal Supremo ostenta que la norma del artículo 6.2 del Código Civil se debe interpretar conforme a la distinción entre leyes de carácter imperativo o necesario y leyes de carácter dispositivo o prevencivo, no pudiendo excluirse por voluntad de los particulares interesados la aplicación de las primeras. La determinación de una norma como dispositiva o imperativa es cuestión de interpretación, aunque a veces existan disposiciones legales, que decreda si cabe o no el juego de autonomía de la voluntad respecto de las mismas. Por otra parte, en relación a las normas dispositivas, también se permite que juegue la autonomía de la voluntad, a efectos de renunciar a los derechos que las normas jurídicas reconocen. En definitiva, la renuncia de esos derechos reconocidos de las leyes supone una declaración unilateral de voluntad por medio de la cual el titular de un derecho hace dejación del mismo, sin transmitirlo a otra persona. Es decir, que se trata, por tanto, de supuestos en los que se produce una aplicación por quien es titular de un derecho. Asimismo, el artículo 6.2 del Código Civil somete la validez de la renuncia a los derechos a los mismos requisitos para la exclusión de la ley aplicable. Sin embargo, la renuncia será válida siempre que no aflija el interés, el orden público, ni perjudica a terceros, con interés lícito y protegible. Sin embargo, hay normas que aceptan, rechazan o condicionan la validez de la renuncia, como por ejemplo, el artículo 575 de la Constitución del Código Civil de la Renovación de Supervivencia o Supervivencia de Hijos, el artículo 646 del Código Civil sobre la Legítima Futura o el régimen en el Código Civil en el artículo 10 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Asimismo, aparte de los requisitos recogidos en el artículo 6.2 del Código Civil, el Tribunal Supremo impone que la declaración de renuncia de un derecho sea personal, clara, terminante e inequívoca. A su vez, admite que dicha renuncia sea expresa o táctica, excluyendo hasta última cuando la ley se debe imponer expresamente. Por último, nombrar que hay leyes que exigen que la renuncia se lleve a cabo en documento público si se refiere a ciertos derechos, como por ejemplo el del artículo 1108 del Código Civil. Pueden encontrar la bibliografía en la descripción. Este vídeo lo hemos realizado en el Grupo Seminario C2. Muchas gracias.